Cuando un colibrí llega a tu jardín o incluso entra en tu casa, es un momento mágico. Estos pequeños y vibrantes visitantes son una maravilla de la naturaleza, y su presencia puede transformar cualquier espacio en un rincón especial. Aquí te cuento algunas cosas que puedes hacer para disfrutar al máximo de esta experiencia y al mismo tiempo ayudar a estos increíbles animales. Primero, mantén la calma. Los colibríes son criaturas muy pequeñas y frágiles, y cualquier movimiento brusco podría asustarlos. Si uno entra en tu casa, lo mejor es apagar las luces y abrir ventanas o puertas para darle una vía de escape natural. Ellos tienden a volar hacia la luz, así que guiarán su camino hacia la salida. Si parece que el colibrí está agotado, puedes ayudarlo colocando suavemente una flor o un pequeño recipiente con agua azucarada cerca de él. Esto les dará un poco de energía para seguir volando. Si el colibrí está en tu jardín, aprovecha la oportunidad para observarlo de cerca. Es posible que lo veas alimentándose de flores o descansando en una rama. Los colibríes tienen un metabolismo extremadamente rápido, por lo que necesitan comer con frecuencia. Puedes hacer que tu jardín sea aún más atractivo para ellos plantando flores que les gusten, como petunias, fucsias o salvia. También puedes instalar comederos especiales para colibríes, llenándolos con una mezcla de cuatro partes de agua por una parte de azúcar. Recuerda no añadir colorantes artificiales al agua, ya que pueden ser dañinos para estas pequeñas aves. Si ya tienes comederos en tu jardín, es importante mantenerlos limpios y cambiar el agua cada dos o tres días. El agua azucarada puede fermentar, especialmente en climas cálidos, y esto podría enfermar a los colibríes. Además, asegúrate de colocar los comederos en un lugar donde puedan alimentarse sin ser molestados, pero donde también estén a salvo de posibles depredadores, como los gatos. Los colibríes también son muy territoriales, así que no te sorprendas si ves a uno defendiendo un área en particular. Es parte de su naturaleza, y es una señal de que tu jardín es un buen lugar para ellos. Si notas que solo un colibrí se queda con todo el jardín, puedes intentar colocar varios comederos en diferentes puntos para que haya espacio para más. Finalmente, disfruta del espectáculo. Los colibríes son un recordatorio de la belleza y fragilidad de la naturaleza. Observar su vuelo rápido y su capacidad para mantenerse suspendidos en el aire es realmente fascinante. Agradece la visita de estos pequeños mensajeros, y recuerda que cada gesto de tu parte, para crear un ambiente amigable para ellos, contribuye a su supervivencia. Así que la próxima vez que un colibrí llegue a tu casa o jardín, ya sabes qué hacer. Mantén la calma, observa, y sobre todo, disfruta de la visita de uno de los seres más impresionantes del reino animal.